Y esa sí es la rueda que quiero hacer, es de fin. Teniendo en cuenta que hay un compromiso de secreto, que pongo sobre la mesa para hacerlo explícito, que suele estar implícito en grupos de información, al menos, pero me gustaría que nada de lo que aquí se diga no ocurra de otra persona que no sea yo, que no sea dicho fuera de aquí. Porque tener esa garantía es el requisito que uno necesita para poder desnudar el alma, y que me parece que es más difícil que desnudar el cuerpo. Casualmente esta vez también nos vamos a desnudar de cuerpo, pero solo por los 25 años. Es decir, ¿qué es lo que más vergüenza me daría de fin? ¿Qué es lo que más me costaría decir? Y os propongo que eso lo hagáis de fin a modo de presentación. que la gente se suele conseguir por mucho tiempo, mucho trabajo, o con un fuego de campo. en el que para enchufar ya el láser y subir ya de nivel rápidamente adentro cada cual puede aportar y eso que aporte sea sea la de sangre su dolor y lágrimas sueltos fluidos un cóctelcito que tenga una gotita de cada una ¿qué es lo que más en este momento me daría vergüenza me costaría me rompería porque esa es la idea porque el alma está dentro de la carcasa hay que hacer grieta para poder llegar y eso es lo que os estoy produciendo esa micro experiencia regulable hay un potencial lo vamos a ver vais a escuchar y vais a distinguir claramente la gente que se pone 10 la gente que se pone 0 la gente que se pone 1, 7, 6 y eso es autorreucráfico y cada cual gradúe si yo digo algo que me da vergüenza y asisto a ese momento estelar de decirlo algo que tiene que ocurrir si no no vale no es eso y ese algo yo digo que tiene que rascar es como cuando la tos está cuando uno coge la otitis de esta de todo tiene que rascar tiene que vulgarse en francés no tiene que pero todos los grados son aceptables desde el fin desde la falsidad la falsidad también cabe lo puedo hacer como si dijera algo que me da vergüenza y que no me la de y pasa para pero si aprieto el potenciómetro me aprieto de esta y me doy la ocasión de librar sin música con la mira entonces lo que os pido es que esa única rueda que vamos a hacer de momento la honremos con respeto es decir con una escucha de calidad por parte de todos que tengamos que tengamos en cuenta que quien se quiera cojar se va a fragilizar va a voluntariamente ir a buscar su vergüenza su tabú su azonamiento su no sé qué su pudor entonces nos pongamos a escuchar eso junto con el nombre de cada cual por favor cada día con una actitud de de respeto de acompañar pero un respeto no un respeto serio como gravoso es un respeto cario desde el corazón